Hola, cibernauta. Estás en el curso de introducción a Photoshop CS4, creado por videotutoriales.es. Tus videotutoriales en español. Estamos viendo cómo Photoshop nos permite modificar la escala de las imágenes, pero reconoce el contenido. Vamos a abrir una imagen que se llama calle1.jpg. En este videotutorial vamos a añadir un poco más de calle aquí a la izquierda. Para ello vamos a añadir más lienzo. Para poder trabajar con esta herramienta de escalar según el contenido, vamos a convertir la capa fondo en capa normal. Abrimos el diálogo de las capas, botón derecho en capa fondo y capa a partir de fondo. Con esto ya tenemos una capa la cual podemos aplicar escala según el contenido. Pero antes vamos a añadir un poco de papel aquí a la izquierda. Para ello accedemos al menú imagen y tamaño del lienzo, tamaño del papel. Queremos añadir que se añada a la izquierda de lo que tenemos actualmente. Pues clicamos por aquí a la derecha para que las flechas nos vayan hacia la izquierda. Queremos añadir más anchura. Venimos aquí y ponemos por ejemplo 19. Fíjate que no esté activada la casilla de relativo. Muy bien, aceptamos. Nos ha añadido más papel. Espera que quito el diálogo de capas a la izquierda. Ahora vamos a aplicar edición. Ahora estoy en edición. He convertido en la capa. Aquí activo la capa y edición. Editar según contenido. Desactivo esta casilla y por aquí iremos haciéndolo más largo. Fíjate que se va escalando todo. Pero intentan mantenerme los dos personajes en buenas condiciones. Si ves que se deforman, esperas y fíjate arriba a la derecha que pone un pequeño personaje. Si haces clic aquí, empezará a reconocer incluso las personas. Fíjate. Ahora la ha deformado muchísimo menos. Fíjate la diferencia. Sin este de aquí. Ahora me gusta más. Pues lo voy a dejar así. A veces con este botón. Así. Pues fíjate. Así queda mucho mejor. Apretamos intro. Y puedes ver entonces que hemos añadido calle. Utilizando la herramienta de escalar según el contenido. Vamos a ver otro ejemplo de la misma herramienta y cómo proteger estas zonas. Si vamos para atrás. Si ves que aún te la ha distorsionado un poco y no quieres. Vamos marcha atrás. Y ahora lo que voy a hacer es proteger toda la zona que me interese. Seleccionas una herramienta de selección. Por ejemplo, el lazo. Porque no hace falta que seáis muy precisos. Simplemente. Vais haciendo así. Seleccionas el contorno. El área que quieres proteger. Así. Así. Para que esto no se deforme para nada. Cuando ves que se deforma un poquito, mejor protegerlo entonces. Así. Más o menos. Muy bien. Tienes seleccionado aquella área que no quieres que se modifique para nada. Se moverá. Pero no se deformará. Y entonces lo guardas. Vas a menos selección. Y guardas esta selección. Y aceptas este diálogo. Lo que te va a crear. Fíjate. Es un nuevo canal alfa. Quitas la selección. Deseleccionas. Ahora vuelves otra vez a edición. Transformas según el contenido. Y le indicas en la parte de arriba donde antes hemos apretado a la persona para ver si iba mejor. Si reconocía un poco mejor las personas. Le puedes indicar que utilice esto que acabas de guardar. El alfa. Muy bien. Ahora fíjate. Vamos a escalarlo. Y si te fijas. Ni Silvia. Ni Doc. Han quedado deformados. Se han escalado perfectamente. Ahora aprieto la tecla Enter. Y ya lo tenemos perfectamente escalado. Hemos ampliado un poco de calle. Hemos posicionado perfectamente estos elementos. Y si ves que se te deforma. Insisto. Guardas la selección. Seleccionas y guardas esta selección. Vamos a ver otro ejemplo. Cierro este y no lo guardo. Vamos a ver como abrimos la imagen que ya habíamos trabajado de Doc y Silvia también juntos. Voy a juntarlos un poco más. Los veo un poco separados. Pues vamos a juntarlos un poco más. Lo primero que haremos para poder aplicar la edición transformar contenido es convertirlo en una capa convencional. Perfecto. Y ahora fíjate. Si aplicamos el efecto. Fíjate que tienden a achatárselo. ¿Ves o no? Pues entonces escape para cancelar el efecto. Y lo mismo que hemos hecho hace un momento. Vamos a repasar como proteger áreas con una herramienta al lazo más o menos. Has visto que antes no he sido muy preciso y ha ido bastante bien. Pues más o menos seleccionas el área que quieres proteger. Voy a proteger toda esta área de aquí. Aquí voy a proteger al Doc. Al perrito. Bien. Ya lo tengo seleccionado. Ahora voy a seleccionar más o menos a Silvia. Fíjate que ponga el botón, el segundo en selección de añadir a la selección. Y ahora voy a seleccionar a Silvia. Más o menos. Toda esta parte de aquí. Por aquí. La cara. Esto y el pelo. Toda esta parte de aquí les queremos indicar que no le afecte la transformación. Esto de aquí. Muy bien. Ahora para mantenerlo vamos a selección. Guardamos esta selección. Canal nuevo. Ok. Y ya podemos quitar esta selección. Guardando la selección cuando accedamos a la edición de escala según el contenido. Le indicaremos proteger esta selección alfa que hemos guardado. Y ahora cuando tú lo escales, fíjate que los voy a hacer más juntitos. Fíjate que se me están como los puedo juntar. Cuidado con los brazos. Obviamente tiene que hacer muchos cálculos. Pero si te fijas en la parte de abajo. Está la mano. Pero podríamos empezar ya a juntar a estas personas. Fíjate por aquí. Por aquí. La mano en realidad la está deformando en la parte de abajo. Pero podríamos hacer así y dejarlo así. ¿Qué te parece? Intro. Hace todo el proceso. Ten en cuenta que tiene que hacer grandes cálculos. Hace el proceso necesario. Y entonces ya podremos con la herramienta ahora de recortar. Recortar esta imagen. Muy bien. Fíjate entonces. Cibernauta como por medio de esta herramienta. Hemos juntado a dos personas en una fotografía que estaban muy lejanos. Gracias a el reconocedor de el contenido que tienen nuestras imágenes. Venga. Te dejo que vayas experimentando con esta orden. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta ahora.